Y con fe, con mucha energía, con ánimo, ha llegado la última edición de este año de la emisión de la mañana del Comercio TV. Amigos, ¿cómo están? A quienes se suman a nuestra emisión, por favor, las fotografías que nos puedan enviar para todos festejar este lindo año y conocerles también, 098-518-4393. Hoy tenemos una hora de muchísima información en la última edición de este año de la mañana. Va a haber noticiero en la noche, no, no hay noche, entonces la última emisión de Comercio TV, era usted la última emisión de Comercio TV de este 2020, que tiene muchas cosas sin sabores, más que sabores, es la verdad. Pero como tú decías, la vida es lo más importante, así que a buscar los momentos felices para poder disfrutar de estas últimas horas del año y sobre todo así poder celebrar que llegue un nuevo año y con eso todas nuestras aspiraciones de que las cosas mejoren. Sin duda, tendremos una hora para compartir, así que bienvenidos acá a esta última emisión con musiquita, con ritmo, con alegría, en fin, con mucho lo que tiene que ser esta parte final del año. Y hoy inicia ya la campaña electoral, así que con esa información vamos a comenzar porque los movimientos políticos y los partidos políticos se preparan para el inicio de la campaña electoral que arranca este 31 de diciembre. La utilización de los medios digitales será su mejor estrategia por la presencia del COVID-19. Ajetreados, encontramos a simpatizantes del movimiento Avanza. Ellos saben que no se puede perder tiempo y quieren aprovecharlo al máximo, una vez que desde este 31 de diciembre al 4 de febrero tienen plazo para la campaña electoral. Ya no podemos hacer concentraciones ni conversatorios, tenemos que hacer caravanas, caminatas rápidas, no tener mucho contacto con la gente y así, y tener una campaña mucho más digital por redes sociales y por aire, como decimos técnicamente. Campaña típica como consecuencia del COVID-19 que obliga a más de uno a tomar medidas de seguridad. Tenemos que tener todas las seguridades para poder salir y garantizar la salud de todos, nosotros como candidatos y de la ciudadanía. En otro punto de la ciudad de Quito encontramos desempolvando el material electoral a miembros de la unidad popular, quienes también son conscientes que los medios digitales será su mejor estrategia. Es importante el internet, las redes sociales, hay que ser bastante efectivos, incursionar con energía en ese tema. Estamos buscando alternativas, además de las caravanas, las cicliadas, vamos a barrer la asamblea, vamos a utilizar la reforestación, así vamos a empezar nuestra campaña. Un poco más de un mes de la campaña oficial que tienen los candidatos, para convencer a los electores y ganarse el voto popular. Son 36 días y son 24 provincias, es obvio que se requiere mayor tiempo, pero bueno, las reglas están hechas, está trazada la cancha y toca ahora entrar al juego. Vamos a ser protagonistas seguramente de este debate y de esta fiesta democrática. Habrá que ver si se acatan las disposiciones del poder electoral, evitando aglomeraciones, de lo contrario, las sanciones podrían empezar a llegar, informó Héctor Romero. Y escuchen bien, el voto joven en los comicios del 2021 representa el 43.4%, sin embargo, es un sector que tiene poca afinidad con temas políticos, empleo, educación, son algunos de los principales o las principales demandas. Veamos. Un estudio realizado por varias universidades del país, analiza la participación de los jóvenes en la política, sector de gran importancia para las elecciones 2021. El 75% de la población joven en capacidad de acudir a votar confiesa que tiene poco interés por la política. La gran mayoría de jóvenes están decepcionados de la política. El voto de jóvenes de 16 a 35 años de edad representa el 43.4%. La falta de credibilidad de los políticos genera incertidumbre en los jóvenes que incluso dejan de apostarle al futuro. Los jóvenes tienen demandas que tienen que ver con que les hablen de cómo va a ser su futuro. En su futuro no solo está el tema de la educación, no solo está el tema del empleo, también está el tema del mundo que se les deja. Según la encuesta, los problemas que más preocupan a los jóvenes son la drogadicción, la inseguridad y a esto se suman todas las crisis generadas por la pandemia. No tienen condiciones óptimas para insertarse en la educación universitaria y tampoco tienen condiciones óptimas para insertarse en el mercado laboral. El 46.76% de la información política los jóvenes la reciben por internet. Su participación se relaciona en un 25.80% al compartir memes en las diferentes redes sociales. Entonces a veces se llevan mucho más por imagen, ¿no es cierto? Cómo se les presenta la imagen que por discusiones de carácter político ideológico. Sin embargo, la inteligencia artificial se encarga de enseñar al usuario sus preferencias. Eso podría ser un peligro, ¿no es cierto? Que los jóvenes o todos que manejamos las redes sociales nos encerremos, por ejemplo, en una visión. Y se nos cierra esa visión sobre nuestra vida y aparece como la única. Y cuando miramos otra, la reacción es una reacción de odio y violencia, no de debate y discusión. Informó Valeria Navarro. Y el Tribunal Contencioso Electoral está en la etapa de deliberación para analizar si al Partido Sociedad Patriótica se le asigna nuevamente o no el Fondo Partidista Permanente, que de acuerdo al Consejo Nacional Electoral se le quitó por no cumplir lo que establece el Código de la Democracia. Fue con fecha 22 de octubre que el Consejo Nacional Electoral aprobó la asignación del Fondo Partidario Permanente del 2019 a siete organizaciones políticas y adocenó por incumplir con lo que establece el Código de la Democracia. Entre estas está el Partido Sociedad Patriótica, que impugnó en el Tribunal Contencioso Electoral TC, cuya audiencia se desarrolló este miércoles. Debieron haber comparecido los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral, los cuales no vinieron. Mandaron a sus abogados, quienes lo único que se limitaron es a leer la resolución que ya habían dictado sin argumento alguno. El artículo 110 de la Constitución contempla que la asignación del Fondo Permanente a los movimientos políticos se dará cuando hayan obtenido al menos el 5% de votos válidos en dos elecciones pluripersonales. En este contexto, Sociedad Patriótica cuestiona el cálculo efectuado por el CNE. ¿Qué dice el Código de la Democracia? Dice tener al menos un concejal en el 10% de cantones del país. El 10% de los 221 cantones del país son 22 cantones. No hay .1 cantón, no hay .3 de cantón. Pero esta no sería la primera vez que este partido tiene que acudir al Tribunal Contencioso para poder acceder a esos recursos que varía, de acuerdo al número de dignidades alcanzadas. Que el Fondo Partidario 2015, 2016, 2017 y el del 2017, el CNE no nos entregó Fondo Partidario aduciendo que no habíamos justificado la caja transitoria. Los abogados del Consejo Nacional prefirieron no dar declaraciones. Las dos partes deberán esperar por lo menos 10 días para conocer el pronunciamiento del juez electoral. Para que el Consejo Nacional Electoral proceda a entregar y asignar el Fondo Partidario del 2019 a la agrupación política. El fondo es un recurso económico utilizado exclusivamente por las organizaciones políticas para propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación, investigación y funcionamiento institucional. Y es entregado por el Estado a través del Consejo Nacional Electoral. Informó Héctor Romero. Y claro, el trabajo sigue en estas partes finales del año y hay instituciones que trabajan sumamente fuerte. Justamente una de ellas es la que vamos a topar a continuación. Vamos a invitar a la viceministra de Inclusión Social que nos acompaña en este último día laborable del año, este 31 de diciembre, a Marcelita Arroyo. Le damos la bienvenida a Marcelita, buenos días. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg desde la matriz de Televisentro en la ciudad de Quito. Buenos días, Roberto. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, desearle que el día de trabajo sea fuerte. Sé que ustedes, en cambio, no paran. Tal cual, Roberto. Nosotros tenemos ya planificados todos los recorridos acá en el DMQ, pero también a nivel nacional. El trabajo en estos días es bastante arduo. Marcelita, ¿cómo ha estado? Justamente, ¿cuál es el resultado en estas fiestas para prevenir y erradicar la mendicidad? Nosotros hemos visto que el resultado ha tenido un efecto que es el esperado, tanto en lo positivo, pero también en lo negativo. En lo negativo, pensando en que este año atípico sí ha reflejado un mayor número de personas que han llegado a las calles. Y es necesario que tengamos la claridad de que como ciudadanos y ciudadanas tenemos una gran responsabilidad frente a esta problemática de la mendicidad, el trabajo infantil, habitantes de calle. Sabiendo que las poblaciones más vulnerables, como son los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, son aquellos en situación de mayor vulnerabilidad porque son utilizados por otras personas para generar esta sensación de compasión en las personas para pedir mendicidad en la calle. Sí, se ha visto, Marcelita, se ha visto en las calles del DMQ, del Distrito Metropolitano de Quito, pues definitivamente hay familias enteras con niños que lo que reflejan no es pedir que les den algo, sino mostrar a los niños e indicar que tienen hambre y que les ayudemos. Tal cual. Es justamente ese mensaje que nosotros hemos querido difundir a la ciudadanía a través de distintas estrategias, de que cuando nosotros estamos donando en la calle, estamos contribuyendo a que esos niños y niñas estén en una situación de riesgo inminente, tanto de su salud, pero también corriendo el riesgo de cruzarse y que un carro los atropelle. Sí, claro. O posiblemente también de redes de tratantes, porque la problemática es grande y detrás de estas redes de tratantes también unas problemáticas muy fuertes como la explotación, tanto laboral, pero también sexual. Eso le iba a preguntar en este momento, Marcelita. ¿Qué redes, cuáles son lo que se ha detectado? ¿Cuántas trabajan estas redes que lamentablemente lo que hacen es explotar, no solamente a los niños en este caso, sino a las familias enteras? ¿Cuántas operan en el Distrito Metropolitano de Quito? En el Distrito Metropolitano de Quito y a nivel nacional, de hecho, existe una gran cantidad de estas redes que buscan en estos momentos en donde la gente siente esa necesidad de salir y esta oportunidad de cooptar tanto niños, niñas y adolescentes especialmente para ejercer la mendicidad. Y para ello se arman unos operativos, ¿no? La gente va a las zonas expulsoras que están ubicadas en zonas en Sierra Centro y desde allí pues traen un buen número de niños, un número de niñas que luego están acá en las calles ejerciendo la mendicidad. Pero no solo en estas fechas, sino que definitivamente ellos tienen ya la debilidad o tienen este problema de verse truncados sus planes de vida porque ya quedan cooptados permanentemente. Hemos logrado identificar algunas redes también en Guayaquil. También existen ya procesos judiciales que se han iniciado y de hecho es el objetivo también de esta estrategia el poder tomar acción judicial frente a estos. En números, Marcelita, cuénteme por favor, es la viceministra de Inclusión Social. En números, ¿cuántas bandas organizadas operan en Quito y en el país? ¿Y cuántas personas en estos momentos por la situación del COVID y por todo lo que ha pasado en este 2020 están en situación de calle? Nosotros tenemos identificadas como espacios que ya han sido vistos en carretera tres situaciones de trata que obviamente van a tener... Que son tres bandas, organizaciones. Sí, organizaciones. Este es un problema estructural, Roberto, como tú conoces. Entonces, vienen operando ya en mucho tiempo el resultado que hemos visto con el despliegue policial, DINAPEN, ANT, de alguna manera también ha mitigado una aparición mayor. Sin embargo, si nosotros logramos encontrar este número de eventos, no queremos decir que son los únicos. Es posible que haya muchos más, pero con la contención que se ha realizado, pues hemos tenido esta opción de esta oportunidad de haberlos encontrado y tomar la acción. Y un registro de la gente que está en vulneración, que está en situación de calle. ¿Cuántos ciudadanos nacionales y extranjeros se han registrado? Nosotros estamos ahora solamente en diciembre, Roberto, con un número de 5.091 personas observadas. Pero también tenemos un número de estas personas que han sido ya abordadas, que obedece a 3.201 personas. De acuerdo a esto, también nosotros hemos tenido la posibilidad de realizar 3.296 sensibilizaciones. El proceso que sigue esta estrategia es justamente con miras a poder contener que estas personas que han sido observadas y abordadas vuelvan a salir. Y para ello, pues, se ha generado todo un proceso de donaciones que también se invita a la ciudadanía a hacerlo de manera ordenada. Y para ello está la página www.misionnavidad.com, que es aquella que invitamos a la ciudadanía a donar. Esta plataforma estará todavía abierta para poder captar sus donaciones y de esta manera hacer llegar a este número de personas que han sido parte de esta estrategia observadas en territorio. Dos cosas, señora viceministra, rapidísimo. La primera, la repetir, por favor, donde la gente puede donar. Y la segunda, de este número que usted me indica, de las 5.000 aproximadamente personas en situación de calle, ¿a cuántas ya se ha llegado con ayuda? ¿Cuántas han logrado erradicar? Ya, la página en donde se puede donar, repito, es www.misionnavidad.com. Sí, el número de personas que han sido abordadas es de 3.221. Sin embargo, también las donaciones han llegado ya a un número mayor de personas, que son 4.137 personas, que también corresponden al número de usuarios de nuestros servicios que también se benefician de estas donaciones. Este es el dato con corte al 28 de diciembre. Sin embargo, este número hoy por hoy es superior en virtud de que el equipo del MIES está desplegado en territorio ya haciendo la entrega de las donaciones a nivel nacional, Roberto. Señora viceministra, Marcelita, cuénteme de nacionales y extranjeros de este grupo vulnerable que está en situación de calle, ¿cuánto es el porcentaje? El mayor porcentaje, mi estimado Roberto, corresponde justamente a personas en movilidad humana. Sí, nosotros hemos tenido ya unos datos que hemos compartido para informar a la ciudadanía respecto de que este número solamente de personas en movilidad humana que han sido parte de nuestros servicios ascienden a 40 mil personas durante el año 2020, ¿sí? Entonces, el despliegue de recursos, de convenios también que se tiene con cooperantes ha logrado pues contener de alguna manera toda esa necesidad que tienen especialmente nuestros hermanos venezolanos cuya venida acá al Ecuador y que ha sido también en algunos casos de tránsito se ha visto truncada porque las fronteras están cerradas. Entonces, el número es importante, Roberto. Es un número importante. Trabajo fuerte y abnegado el que hacen el favor de ayudar a esta población que en su gran mayoría, señora viceministra, es joven. Yo he podido ver en las calles de Quito y otras ciudades del Ecuador, son parejas muy, pero muy jóvenes que oscilan en edades entre los 18, máximo 30 años. Exactamente. Y son familias relativamente numerosas que vienen y están con esta posibilidad de también insertarse a un medio laboral y justamente mirando estas características de las personas que son jóvenes, que tienen hijos pequeñitos, los programas que el MIES está planteando y que ha venido desarrollando durante este año y el año anterior también tienen que ver con los medios de vida y buscar el desarrollo de habilidades, de capacidades en estas personas para que de alguna manera puedan también involucrarse a un esquema asociativo de emprendimientos o también de capitales semilla para que puedan ejercer de alguna manera las actividades para las que ellos son más hábiles y diestros. Ahora, la calle también es un negocio, señora viceministra. Muchas de estas familias, de estos 40 mil que estamos hablando, vengan a la calle una forma de vida. Ustedes deben tener en catastro, tienen que tener evidentemente levantada la información para que entienda la ciudadanía que no es que uno da sentaditos y con eso les ayudamos. Mensualmente, ¿cuánto cogen y por qué estas redes intentan que estas familias se queden en la calle? Nosotros tenemos ahí alguna información que nace de estudios realizados, tanto en el DMQ, pero también a nivel nacional y solamente en el Distrito Metropolitano de Quito, el dato más bajo que tenemos de ingreso de las personas es de 20 dólares por día. ¿Por día? Exactamente, por día. Esto, pensando en que ellos trabajan solamente de lunes a viernes, ya genera un salario mínimo. Pero también hay un estudio en donde este número no es solamente de 20, sino de hasta 30 dólares. Entonces, ya supera el salario mínimo vital. Muchas veces, como ciudadanos, como ciudadanas, nos vemos en las calles un poco intimidados por el número de personas que se encuentran, ya sea limpiando parabrisas, ya sea realizando actividades, un poco de teatro que ellos hacen. Pero somos nosotros mismos quienes estamos provocando esta situación al promover que estas personas tampoco se vinculen a un programa porque ellos ya tienen un salario mínimo garantizado. Claro, eso es lo que estábamos hablando. Y la pregunta era para que el que nos está viendo en casa se dé cuenta de que lo que estamos haciendo es promover que la gente no trabaje en algo formal o en emprendimientos y más bien, pues, mueva los corazones, saque a los hijos, saque a las familias vulnerables, a la abuelita, en fin. Esta forma de extorsión psicológica hace que nosotros, sobre todo en estas épocas, nuestros corazones son la más noble y la monedita más baja que entregamos son 50 centavos. Tal cual. Y llegando a esa conclusión, ahí también invitar a todos los medios de comunicación que nos ayuden con este mensaje, ya que cuando nosotros estamos calificando como solidaridad o como personas positivas a quienes ejercen, mejor dicho, a quienes entregan dinero en la calle, estamos calificando como una acción positiva. Pero si todos y todas tenemos la mirada de que el gobierno hace un esfuerzo por generar unos entornos y unos servicios, y si esto no viene acompañado de la corresponsabilidad ciudadana, cualquier esfuerzo que hagamos va a ser insuficiente. Marcelita, la viceministra de Inclusión Social, agradecerle por esta información para que entienda la ciudadanía. El problema es que somos muy nobles de corazón flojo y decimos pobre de familias y entregamos el dinero. Y lo que estamos haciendo ahí es generar que más gente decida ir a vivir en la calle. O sencillamente, yo he visto en las redes sociales, usted también me imagino, señora viceministra, cómo muchos mendigos tienen ropa de mendigos. Llega a las seis de la tarde y se cambian y son gente, pero muy bien vestida. Claro, porque se encuentra casi que un trabajo, casi que un negocio, por eso hay las redes de tratantes. En todo esto es un círculo vicioso que si la ciudadanía no toma una decisión y nosotros también como gobierno contribuimos para poder palear y erradicar estructuralmente esta problemática a través de un cambio de patrones culturales, no lo vamos a lograr. Y darles mejores días a los niños, que son los que más sufren, los niños que son maltratados por sus propios padres, porque tenerles en la calle en esa división de riesgo es un maltrato. Señora viceministra, que el año sea bueno, sé que hoy tiene trabajo, pero vale mandarle un abrazo. Muchísimas gracias, Roberto, lo propio para usted, un abrazo grande. Gracias por el espacio también. Gracias también por su trabajo. Tiempo de una pausa. Nosotros, que venimos con más. Continuamos con El Comercio TV. Durante la mañana de este miércoles fueron allanados varios inmuebles, incluido el domicilio del ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena. El caso hace referencia al presunto delito de peculado y tráfico de influencias, mismo que se encuentra en investigación previa. Desde la cuenta oficial de la Fiscalía General del Estado, se informó que dentro de la investigación por supuesto peculado y tráfico de influencias, en el que estaría involucrado el ministro Andrés Deme, se allanaron inmuebles en Quito y Guayaquil, incluido el domicilio del funcionario. En el operativo se incautaron equipos y documentación. Para comprender el caso, tenemos que remontarnos más o menos un mes atrás, en donde desde un medio digital se denunció que Andrés Michelena mantuvo un cargo de gerente en una empresa privada, mientras ejercía funciones en la vicepresidencia de la República, donde habría entregado contratos de comunicación a dicha compañía por unos 7.7 millones de dólares. En entrevista para Televicentro el 30 de noviembre de 2020, el ministro señaló lo siguiente. Es un reportaje malicioso. Usted puede ver en esta nota donde está muy fácil identificado cuándo fue mi ingreso a la empresa Veritas. Aquí está muy claro, perdón, en la fecha que se ingresó, que es en junio, perdón, del 2014. ¿Cuál es la fecha de salida de la agencia Veritas, donde yo trabajaba como gerente, en mayo del 2017? Teniendo en contexto el caso, fue este 30 de diciembre que posterior a los allanamientos emitió un comunicado de cinco puntos por parte de la autoridad. El mismo aclara que manifestó el pasado 29 de noviembre a la fiscal general Diana Salazar su predisposición de rendir versión libre y voluntaria de los hechos que se investigan y que presuntamente ocurrieron entre 2007 y 2013, cuando fungía como funcionario de la vicepresidencia de la República. Sobre aquello reza el documento, hasta el momento no ha recibido respuesta oficial. Ante ello calificó como desproporcionada la diligencia practicada por la fiscalía. En su parte última ratificó su correcto accionar en todas las funciones que ha desempeñado en los sectores público y privado. Esto aclaró lo evidenciará en el ejercicio de su derecho a la defensa y resguardo de su buen nombre. En todo este embrollo legal, el presidente de la República, Lenín Moreno, brindó su punto de vista. Él manifestó mediante Twitter. Respaldo a Andrés Michelena. Conozco su compromiso con el país. Estoy seguro de que la justicia actuará sin presiones de ningún tipo, respetando su derecho a la honra personal y a su legítima defensa. Informó Javier Rosero. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado informó que respecto al dictamen abstentivo emitido a favor de tres procesados, el caso por presunta delincuencia organizada que involucra casas de salud del sistema público del Instituto Cotoriano de Seguridad Social, donde están implicados Gabriela Pazmiño, su cuñado Michel Bucarán y Estefano Adún, aclara que este dictamen podría ser revisado por un fiscal superior que ratifique o revoque la decisión de la fiscal que lleva el caso. Y el presidente de la República envió a la legislatura la objeción parcial de la reforma de la Ley de Movilidad Humana. El texto contiene aportes en materia de movilidad humana y control migratorio. Las objeciones incluyen en el veto correspondiente a la hormonización de la ley con materias, evitando la repetición de conceptos que puedan generar confusión y con los pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de naturalización y deportación. También se incluye la ampliación a 10 años del tiempo de vigencia del pasaporte como documento de viaje y como documento de identidad para ecuatorianos fuera del territorio. Gracias por acompañarnos hoy, 31 de diciembre, emisión final de este año del Comercio TV. Y en el sur de Quito, los denominados sacapintados, o sea, los delincuentes que se encargan de robar lo que usted saca de los bancos, se llevaron 10 mil dólares en efectivo. Dos sujetos, como no puede ser de otra manera, en una motocicleta, fueron los protagonistas de este robo. Los negocios, las deudas, quién sabe compromisos económicos de última hora, en ocasiones llevan a las personas a retirar fuertes sumas de dinero, sin pensar que los delincuentes se mueven en el entorno financiero perfilando a las víctimas. En esta oportunidad, dos socios sacaron de una agencia bancaria ubicada en el sector de la Villaflora, 10 mil dólares, sin imaginarse que la plata estaba en la mira de los conocidos sacapintas. Por confianza de un ciudadano que no quiso aceptar el servicio del traslado de valores. Con semejante cantidad de dinero en efectivo, se subieron al vehículo en el que se movilizaban, se fueron sin contratiempos, pero lo que nunca se imaginaron ni se percataron, que eran seguidos de cerca por sujetos a bordo de una motocicleta. Ya habían estado perfilándole al ciudadano, por lo que sí lograron con su acometido y lograron llevarse la cantidad de dinero. Cuando llegaron hasta el sector de la estación de Chimbacalle, quien conducía se estacionó. Aparece en escena una motocicleta. El copiloto se baja y va directamente en busca del dinero, primero en cañón al acompañante y luego busca al interior del vehículo. Estaban llegando ellos y dice que las motos les han venido siguiendo. Todo fue cuestión de segundos, al sujeto armado le espera su socio con la moto encendida. Este con los billetes en su poder aborda el vehículo y salen con rumbo desconocido. Eso ya es falta de, no sé, de la experiencia, ¿no? La policía confirmó que se llamaron nada más ni nada menos que 10 mil dólares en efectivo, es decir, billete tras billete. Aquí nuevamente la recomendación a la comunidad, si va a mover altas sumas de dinero, pida resguardo policial el traslado de valores. Es un servicio gratuito. Se lo puede realizar a través del ECU 911, a través de los chats de seguridad o en la UPC más cercana, que la Policía Nacional acude a la entidad financiera y le traslada hasta su lugar de destino. Tremendo aguinaldo que les llegó a los delincuentes de la nada, un jugoso décimo para despedir. El año a lo grande, en Quito informó Iván Casamen. Y la inseguridad mantiene atemorizados a los moradores del sector de la Argelia Media en el sur de Quito. Una vivienda estuvo a punto de ser asaltada en plena luz del día. Además, son varios los hechos delictivos que se registran en el sitio. A plena luz del día, un vehículo gris sin placas se estaciona frente a una vivienda. De inmediato se bajan tres sujetos. Uno está de campanero, mientras que los otros dos empiezan a forzar el candado de la puerta. En exactamente 23 segundos logran su cometido, pero no contaban que los dueños se encontraban en el tercer piso de la casa. Rompió un candado, forcejeó las puertas. No tenemos cosas de valor, pero el daño que causó, la angustia que provocan los moradores es bastante importante. Todo quedó grabado en las cámaras comunitarias del sector de la Argelia Media al sur de Quito. Y este es el daño en la puerta principal de la casa. Afortunadamente, los delincuentes no pudieron llevarse ninguna pertenencia, pero este hecho mantiene atemorizados a los moradores. Asustados y consternados de esta situación que está pasando, porque no es solo en este barrio. Está pasando en muchos lugares de cada barrio. Los vecinos tienen identificados a los delincuentes. Incluso en otro video se observa cómo los sospechosos estudian el sitio y hacen recorridos a distintas horas. Aquí logramos identificar a carros. Estamos pendientes de los carros que no son de aquí. Hay personas que no son de aquí, que están paradas, que están merodeando. Denuncian que no es la primera vez que este tipo de hechos delictivos se registran entre las calles Peaña y Catacocha. Donde no solo se vio afectada la vivienda, hay otros casos de robos a personas. Este parque sería el sitio de acopio de las pertenencias sustraídas. Ellos por escaparse se van por allá y se meten para allá. Se pierden ahí dentro del bosque y no hay quien le siga. A lo mejor para planificar sus fechorías. Sí, es una guarida ahí. Piden entonces la intervención policial para frenar los hechos delictivos. Informó Priscila Cadena. Y en menos de 24 horas se reportaron asesinatos de tres personas en la zona 8. Esto la policía asegura que son hechos violentos que ya estaban dirigidos como parte de las disputas de territorio en la venta de drogas. Le contamos. Más de 12 indicios se fueron levantados en la zona del crimen. Este hecho se registró alrededor de las 23 horas con 30 minutos del martes en la cooperativa Recreo Viejo del Cantón Durán. La víctima fue identificada como Agapito Rodolfo R. de 44 años. Este ciudadano se encontraba en los exteriores de su domicilio observando la celebración tras culminar el campeonato ecuatoriano de fútbol. De pronto se acercó un auto oscuro. Desde el interior dispararon en reiteradas ocasiones. Son ocho indicios balísticos. La persona fallecida tiene dos impactos de bala. Tiene dos antecedentes de ciudadano, una por tentativa de asesinato y otro por el cumplimiento de una pena. Estamos investigando al momento en este caso y existe una persona detenida. Hace pocos meses la víctima ya recibió un primer atentado en su contra. Ahora, en la puerta de ingreso a su domicilio quedó marcado el paso de aquel proyectil que dispararon en esa ocasión. Claro, ahí un atentado. Ahí está la primera vez. Este año mismo, pues. O sea, o sea, como un aviso. Ellos incluso habían presentado la anuncia en contra de tres personas, alias del Gordo, alias del Wiri Wiri, alias la Chavita, personal de la Dinased, conjuntamente con personal del GUE, estaba tratando de vicar a estas personas. El segundo hecho criminal se registró dos horas antes, esta vez en la cooperativa Ciudad de Dios, en Montesinaí. Allí, desconocidos llegaron hasta un billar, abrieron fuego y dispararon en contra de dos personas quienes se fueron trasladadas hasta el Hospital General de ese sector. Minutos después, se confirmó el deceso de José María A. Se encontró en la escena del delito varios indicios balísticos como nueve vainas, tres balas deformadas. Ese mismo día martes, alrededor de las 15 horas, un ciudadano también fue asesinado en la parroquia Pascuales, norte de Guayaquil, mientras conversaba en los exteriores de su domicilio, en compañía de cuatro personas más. Fueron, ubicaron a este ciudadano y fueron contra la humanidad directamente de este ciudadano. La policía señala que estos crímenes ya estaban dirigidos y que responden a disputas entre organizaciones inmersas. En el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, informó José Morales. Y un empresario pesquero de 55 años de edad fue acribillado a tiros dentro de su vehículo en Manta, provincia de Manaví. 19 casquillos de bala levantó la policía en la escena del crimen. Testigos aseguran que vivieron momentos de terror durante el ataque armado, que se registró en una zona altamente poblada. Con dos ráfagas de bala fue asesinado la noche de este martes un armador pesquero en Manta, provincia de Manaví. Sicarios dispararon 19 veces en contra de Antonio Figueroa Mieles, de 55 años de edad, acribillado dentro de su vehículo. Es una persona que se encontraba movilizándose en un automotor, es atacado, se tiene reconocimiento que son alrededor de 19 impactos de bala. El hecho ocurre en las calles 320 y avenida 212 de la parroquia Loi Alfaro. Testigos aseguran que vivieron momentos de terror por la cantidad de disparos realizados. Escuché uno y yo pensé que era este, esos juegos. Ya en eso vino uno tras de otro. Esto fue horrible lo que se escuchó. Según informó la policía, un carro tipo YIC le cerró el paso al vehículo en el que circulaba la víctima, quien no registra antecedentes penales. Venían dos personas en el vehículo. Un otro vehículo que venía en dirección contraria al vehículo donde estaba avanzando la víctima. Lo importante es que ya sabemos, presuntamente, cuál es el causante de esta muerte. En el lugar del crimen se hicieron controles para evitar aglomeraciones. Intentar que la gente no esté tan amontonada y que usen la mascarilla, por lo menos. Con el inicio del toque de queda, la policía desalojó a los curiosos. Toque de queda, ya no pueden estar en este momento acá. Por favor, gracias. Luego se realizó el levantamiento del cuerpo de alias Toñito, quien vivía a pocas cuadras del lugar donde fue victimado. Imagínense que en esa casa donde está el frente del carro hay unos niños. Miren cuando están los niños en la ventana. Imagínense que estuvieran por ahí una bala perdida. Con esta muerte violenta suman a 117 personas asesinadas en Manaví. 40 de estos crímenes ocurrieron en Manta. Según la policía, este último caso no está relacionado con ajuste de cuentas. Según lo que se tiene en las primeras versiones, parece que no. Los estamos investigando. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Quendi Delgado. Una avioneta de una operadora privada, Aéreo Xurco, que llegaba a Shell desde una comunidad indígena de la frontera con el Perú, se precipitó a tierra cerca de la pista del aeropuerto Río Amazonas. En la aeronave viajaba el piloto y cuatro personas integrantes de una misma familia. Todos resultaron con heridas leves. Le contamos. Una avioneta Cessna 182, con cinco personas a bordo, el piloto Edwin Ríos, como tres mujeres mayores y un menor de edad integrantes de una misma familia, se accidentó a pocos metros de la pista del aeropuerto Río Amazonas de Shell en Pastaza. El avión de la empresa Aéreo Xurco cubría la ruta Juyuinza, pequeña población indígena fronteriza con el Perú, Shell. Todas las personas resultaron con heridas leves. Cubría la ruta Shell, Juyuinza, Shell. Venía al mando con el piloto, tres pasajeros más una libra, en los cuales se encuentran con golpes leves. En Puyo, algunas personas escucharon pasar a la avioneta con problemas en su motor. Sí vimos que estaba ya en mal estado realmente. Yo dije, ¿qué hora se cae ya? Pero lo que vimos es que ya se perdió y como que ya llegaba a la pista. Una de las pasajeras, que recibió atención médica en el Centro de Salud de Shell, dice que al momento de aterrizar notaron que se presentó algún daño en la aeronave. Cuando estaba solamente para bajar, nomás sentía que estaba mal el avión. El gerente de la operadora aérea Rubén Álvarez destacó la pericia del piloto, que tiene más de 5.000 horas de vuelo para evitar una tragedia mayor. Es un excelente aterrizaje forzoso que realizó el piloto y ahí están los resultados, golpes leves y con la bendición de Dios. Personal de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la Dirección General de Aviación Civil levantará un informe sobre este lamentable hecho, que por suerte no dejó desgracias personales que lamentar. Informó Anabel Belín. Y varias personas fueron detenidas en el último toque de queda en Guayaquil durante las celebraciones de los hinchas del Barcelona. La Policía Nacional informó que durante los festejos no se registraron ni saqueos ni enfrentamientos entre los aficionados. Cerca de mil agentes de la Policía Nacional custodiaron Guayaquil durante las celebraciones por el Campeonato de Barcelona. Los uniformados, a más de evitar desmanes, intentaron hacer cumplir el toque de queda. No hubo saqueos en las redes sociales, comenzaron a mandar, no hubo saqueos, eran videos de otras épocas, lo que sí posiblemente pudieron haber habido, de acuerdo a las redes sociales, robo a personas. Existen siete personas detenidas en los operativos por diferentes causas. Se encontró 15 armas blancas, se retiró libadores, 473 libadores. Las aprehensiones se efectuaron por robo, agresiones físicas y tenencia ilegal de armas. Aquellas personas que han sido objeto de algún tipo de delito, se acerquen a la fiscalía para que publiquen, si es que a lo mejor uno de ellos participó en algún delito, porque yo me percaté que en las redes sociales había ciudadanos que estaban festejando en las calles y pasaban en motocicletas y procedían a robar. Se informó también que más de 5.000 elementos de la institución del orden patrullarán la ciudad durante este 31 de diciembre. Buscarán evitar además la quema de monigotes. Combinamos, hacemos un llamado a la ciudadanía que por favor se respete el toque de queda. Según estadísticas de la zona 8 de la policía, en lo que va de diciembre se han registrado 19 muertes violentas, seis menos que en el mismo mes del año anterior. Informó Jorge Salazar.